Rocío Marengo y Damiana Vilaya no ocultan su hilo confirmaron adelante de todos en el hotel. El Hotel de los Famosos continúa como uno de los programas de la tarde del 13 y después de la polémica denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino. Los cruces siguen y se arman nuevas alianzas. Lo más sorprendente es que también se vieron romances. En el capítulo de este lunes 13 de marzo, Rocío Marengo quedó eliminada del reality tras perder en la H. Esto le costó su eliminación y se despidió de todos sus compañeros después de semanas de estadía. El joven que le dejó un tierno mensaje fue el modelo Damiana Vilaya con quien compartió momentos especiales y ambos histeriqueaban con un romance y una posibilidad de relación. Desde que comenzó el juego, la rubia no dejó pasar la oportunidad y cada vez que lo tenía cerca aprovechaba para lanzarle palitos. En el hotel, hacían todo juntos. Fuiste y sos una hermosa sorpresa. Te quiero, me hubiese gustado que te quedes así nos podemos conocer más. Pero bueno, espero que haya oportunidad afuera que nos podemos seguir conociendo y seguir pasándola bien. Que te voy a cuidar y que voy a cuidar el estanque. En ese momento ambos se despidieron y al ritmo de beso, 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 beso se dieron un pico con un abrazo muy emocionante. La rubia en el momento de grabar el hotel de los famosos estaba soltera, por lo que no tuvo problemas de relacionarse con hombres y de confesarle su amor a Damiana Vila. Pero, luego de que las grabaciones terminaron se conoció que volvió a darle una oportunidad a Eduardo Fort, su pareja desde hace años. Es que la rubia tuvo varias idas y vueltas con el chocolatero debido a que su gran sueño es ser madre y, al parecer, no sería el de Eduardo, por lo que en muchas oportunidades dejaron de lado su relación para continuar por diferentes caminos. Pero, hace unos días, ella misma compartió una foto sacándose una selfie en el espejo de un ascensor. Re con pinches y luciendo cancheros locks. A la foto, la rubia le sumó el emoji de corazón. Dejando en claro que están en un buen momento.